¿Ves? Con wifi pas de personal y celulares como modem. Le das wifi a la compu y listo. ¡Hola! Encima no te consume datos de tu plan. Y este que se me cae todo el tiempo, ¿también lo puedo usar como modem? Y este, que a veces me llevo para cualquier lado, ¿lo puedo usar como modem? Recalculando. Sí, obvio. Y si me carga más o menos, ¿lo puedo usar como modem? Mientras no sueltes el cable, sí. Y si tengo la memoria explotada de fotos de perritos, ¿también puedo usarlo como modem? Sí, también. Y este, con tapita. Pa, estoy en clase. Si sos cliente personal y Fivertel, tenés wifi pas gratis. Activalo desde la app mi personal.